Recientemente, Christian, en la alcaldía del municipio de Los Alcarrizos, ahí en el kilómetro 17 y medio, 18, donde funcionan los talleres y la recesión de los camiones y la parte de seguridad del ayuntamiento del municipio de Los Alcarrizos, pómelo ahí, Máster, en Los Cerros, pómelo otra imagen. Entonces, el alcalde del municipio de Los Alcarrizos, Christian Encarnación, anunció, empezó a destruir todas esas instalaciones. Máster, no la pases tan rápido. Empezó a destruir todas esas instalaciones y porque supuestamente ahí se va a construir lo que es el taller, el taller de mantenimiento, de reparación de los camiones del ayuntamiento del municipio de Los Alcarrizos. Entonces, la preocupación llega, la preocupación llega en el sentido de que diciembre, enero, las elecciones son el día 18 de febrero. Faltan tres meses, dos meses y algo para las elecciones. El alcalde empieza a destruir todo eso para hacer un taller. La pregunta es, ¿eso se licitó? ¿Ese dinero está para la construcción de esa obra? ¿En qué tiempo se va a hacer esa obra? ¿Qué ingeniero ganó la licitación de esa obra? ¿Cuál es el presupuesto de esa obra? ¿Cuál fue el levantamiento que se hizo para determinar que eso era factible ahí en ese lugar? Entonces, no podemos estar, ponme la imagen del alcalde, no podemos estar dando palos a ciega aquí en el municipio de Los Alcarrizos. A esta gestión, a la actual gestión, 2020-2024, le quedan dos meses. Él la entrega en abril. En abril él la entrega. Entonces, lo prudente es, alcalde, hermano mío, que usted se enfoque en terminar lo que usted tiene parado. Que usted se enfoque y priorice lo que usted tiene en un proceso de un 50, de un 60, de un 70, de un 80 por terminal. Pero no empezar nuevas obras. No sabemos si eso se licitó. No sabemos si eso fue a concurso. No sabemos qué empresas fue adjudicada esa obra. No sabemos el presupuesto de esa obra. No sabemos la maqueta, qué va a llevar. Entonces, hermano mío, siguen pasando las imágenes. Entonces, la población del municipio, la pasando otra vez. Entonces, la población del municipio de Los Alcarrizos no puede, tiene que tener respuestas a toda esa pregunta. Necesita respuestas a toda esa pregunta. Porque a usted, de esta gestión, no estoy diciendo que usted va a perder ni va a ganar, de esta gestión del actuar, a usted le quedan son tres meses aproximadamente. Marzo y abril, porque la selección es el 18 de febrero, cinco meses. Entonces, hay que ver en qué tiempo se va a hacer, quién licitó, cómo se licitó, quién ganó el presupuesto, si dan los recursos para eso. Porque necesitamos una gerencia, una administración que funcione desde arriba hasta abajo. Eso usted lo acaba de denunciar, romper todo eso y hacer una edificación ahí. No sabemos, no hemos visto la maqueta, qué es lo que se va a hacer. Entonces, hermano Cristian, líder, los regidores, Dios mío. Entonces, necesitamos respuestas en ese sentido. No podemos estar dando palos a ciega cada rato. A mí me llegó la información, me llegan los audios, me llegaron cosas sobre eso. Y digo, voy a comentar el tema porque sería importante que eso lo llegue al alcalde para que él dé una explicación sobre eso. El presupuesto de esa obra, ¿cuál es? Se licitó, se subió al portal, quién ganó, qué empresa, qué compañía, qué ingeniería ganó. ¿En qué tiempo eso se va a hacer? Necesitamos saber eso, alcalde. Hay prioridades, otras cosas. Si empezamos el entrado de los alcalde, hay prioridades, líder. Ponme la imagen del alcalde. Hay prioridades, hermano. ¿Por qué tú no la pones automática sin darle para atrás? No se pone. Pues entonces tiene que ponerle automática sin darle para atrás. Porque eso se ve feo. Entonces, amplíame el favor. Entonces, el alcalde, no toda, sino así. Media pantalla, pero no completa. Entonces, necesitamos, exactamente. Entonces, necesitamos, alcalde, que no se estén dando palos a ciegas. Entonces, los regidores, yo no entiendo los regidores. Miren, la peor gestión del consejo de regidores es esta. La peor gestión del consejo de regidores, de ese consejo de regidores que está ahí. Y tengo amigos ahí. Y tengo amigos ahí, pero no se trata de eso. A los amigos se les dice la verdad en la cara. La peor gestión de un consejo de regidores es esa que está ahí. La actual, 2024. Una cosa impresionante. Impresionante la gestión de esos regidores que está ahí. Lástima da. Lástima. Porque, espérate, lo mucho hasta Dios lo ve. Lo mucho hasta Dios lo ve. Y aquí tiene que haber un parámetro. Yo te quiero y te amo, pero aquí hay una situación. Desde la entrada de los alcarrisos hasta el final. Y nos embarcamos en la construcción de una obra. A tres meses de una selección, es dos meses. Bajo esas condiciones, ¿no? Bajo esas condiciones, ¿no? Y usted es un servidor público. Más, en otro tema. Más.